El viernes alrededor de las 21 horas, 21, 30 horas, nos comunica la empresa por nota que se había homologado el acta firmado, o sea el convenio firmado por la suma no remunerativa de los 2.800 pesos que iban a ser pagados en 5 cuotas, por el cual inmediatamente cuando recibimos esto en mano, inmediatamente hicimos una asamblea con los trabajadores y volvimos a la actividad a partir de las 22 horas del mismo día, así que hoy, ayer lunes y lo que va con respecto al día de hoy, todo volvió a la normalidad, así que contentos por supuesto que nos viene más que bien y ya, creo que algunos compañeros ya han retirado los 500 pesos que ya estaban depositados en el día de ayer, a la noche, así que bueno, ya está, fue un conflicto y terminó, terminó bien y gracias a Dios continúa la labor de todos los trabajadores como corresponde. Bien, ¿esto fue homologado por el Ministerio de Trabajo finalmente? Bueno, sí, la verdad que en el momento hay que decirlo, hay que ser agradecido en la vida, nosotros sinceramente tocamos una puerta que ha sido la puerta que nos llevó a resolver el conflicto, que sin duda se lo comunicamos en la asamblea, se lo comunicamos a todos los trabajadores, en donde le habíamos comunicado, le comunicamos que justamente nosotros a las 8 de la mañana informalmente tuvimos una reunión con el diputado Mocero, en donde le comentamos y le comenté la situación que teníamos acá en planta, él ya estaba también informado, a las 9 y media, esto fue a las 8 de la mañana, a las 9 y media, alrededor de, sí, alrededor de las 9 y media los llama Ricardo Roth, comunicando que ya tenía en contacto y buscando con el secretario privado del ministro Tomada, allá había hecho contacto que le faltaba por ejemplo el número de expediente del acta firmado y del personal actuante en la firma por parte del ministerio, inmediatamente se le pasó todos los datos, a las 17.30 horas del mismo viernes, lo llama, Mocero lo llama a Ricardo, Ricardo, al su delegado, en donde le comenta ya de que está homologado el acta y bueno, por supuesto que inmediatamente cuando la empresa después nos comunicó y nos dio por nota, se le comunicó también a los trabajadores, quien había sido uno de los actuales principales en destrabar este conflicto y se le agradeció mucho y le agradezco mucho al diputado por nuestra provincia para el Frente de la Victoria y al señor Ricardo Mocero por parte de todos los trabajadores. Así que de ahí en más, bueno, las actividades se normalizaron, también se agradeció y se agradeció por intermedio del sindicato a nivel nacional que siempre tuvimos el apoyo continuo, hora tras hora, llamándonos por teléfono de cómo seguía la situación y de cómo estaba el conflicto, en donde también agradecía a todos los trabajadores por el acompañamiento, porque esto ha sido gracias a la unánime y realmente una situación no vista, donde una planta totalmente, el 100% paralizada, sin conflicto alguno, con la decisión tomada por los trabajadores democráticamente en la asamblea, en donde el respeto y la prolijidad que los trabajadores se manifestaron ante esta medida, llevó a que las cosas lleguen a buen curso y que realmente gracias a ellos nosotros pudimos destrabar y buscar esas alternativas por intermedio también, como te dije, del diputado que ha hecho un trabajo excepcional. Así que agradecido por nosotros como gremio, agradecerle a los trabajadores y agradecerle también al diputado. Y nosotros como Comisión Interna también agradecer a la gente que nos acompañó y que confió en nosotros que las cosas que hemos hecho lo habíamos hecho también con responsabilidad, el mensaje fue preciso, claro, y la gente así también lo tomó. Y bueno, gracias a nuestros compañeros también pudimos destrabar este conflicto y para que hoy tengamos esta suma no remunerativa que también nos viene. Así que bueno, estamos contentos. Bueno, realmente importante que esto se haya solucionado para tranquilidad de ustedes y que bueno, que esto siga en los carriles normales para poder seguir trabajando con más tranquilidad. En respecto a algunos comentarios que ha habido, Claudio, ya que estoy, te le pregunto, de algunos despidos, ¿esto ha seguido así o se ha normalizado la situación? ¿Cómo, cómo? No te entendí. No, digo, respecto a que había habido algunos despidos de trabajadores, ¿esto se ha normalizado? ¿Se continúa con esa metodología? ¿Despidos de trabajadores? No, no, los despidos son normales a lo que venía siempre actuando. En el transcurso de esta semana no hubo despidos en alguno. Los despidos están dentro de una lógica en que por ahí no está en el perfil de la fábrica un trabajador por diversos inconvenientes que tengan su legajo. Pero lo que se está hablando mucho es la modalidad de renunciar y arreglar una suma para al menos no irse con las manos vacías. Eso se está usando muchísimo. Hay mucha gente que se acerca al Departamento de Recursos Humanos, inclusive a nosotros también, a ver de qué forma podemos hacerle llegar justamente el reclamo para que la persona que renuncie se vaya con algo de plato en su bolsillo. Eso se está dando con mucha frecuencia. Pero después despidos masivos no hay, tampoco despidos masivos tampoco nosotros como gremio lo podemos aceptar. Lo que sí hay, lo que siempre digo, y que hay despidos, pero que son dentro de un perfil que a la empresa no les sirve, que tampoco vienen a reclamar alguna situación, solamente una vez una chica y se incorporó inmediatamente a trabajar. Pero después no hemos tenido reclamos de los trabajadores que se han ido y que bueno, que ahora obviamente que eso se nota mucho más porque lo he dicho en donde si bien siempre hubo despidos, pero bueno, había también ingresos masivos de personal a las fábricas como que pasaban desapercibidos. Hoy hay despidos, pero sin dudas que bueno, al momento de no haber ingresos, hace varios tiempos, varios meses, indudablemente llama la atención porque hoy de 4.000 hoy somos 2.300. Claro. Pero bueno, la situación es esta, así que hay como una expectativa de cómo se encamina también el país, ¿no es cierto? Claro, seguro, seguro. ¿Hay una negociación también por paritarias para el resto del año de ustedes? Sí, sí, nosotros tenemos, esta suma no remunerativa justamente venía hasta el comienzo de paritarias, terminaría los últimos 600 pesos para la primera de mayo, y así empezarán las conversaciones por paritarias, donde bueno, esperamos que las negociaciones sean dentro de lo que esperamos todos los trabajadores. Claro. Así que a partir de la primera quincena de mayo, a partir del primero de mayo, nosotros todo lo que sea negociaciones, dependen cómo terminen, por ejemplo, pueden terminar en junio o en julio una negociación, y bueno, todo sería retroactivo a la primera de mayo. Claro. Así que creo que por ahí los gremios están un poco viendo a ver qué pasa con el tema de los docentes, viendo las expectativas, y ver que nadie, ningún gremio, quiere como que meter la pata en esto, creo que apresurarse a arreglar una paritaria puede traer inconvenientes, y bueno, pero bueno, nosotros tranquilos por esta suma que si bien nos viene muy bien, no tampoco llega a ser suficiente, ¿no? Porque el día a día de las cosas y de nuestra canasta familiar, obviamente que tiene un desgaste para el bolsillo de los trabajadores, donde aumentan todos los días las cosas, que bueno, que ojalá al momento tengamos también un aumento de paritaria, también tengamos un congelamiento de precios para poder estar un poco más a la par de nuestras necesidades. En el caso nuestro que tenemos un salario realmente bajo, muy bajo, con mucha necesidad, sin duda que sería bueno tener un aumento, pero también que las cosas se establecen y que podamos disfrutar de ese aumento, ¿no? Claro, sin duda, sin duda, sí, porque si no siempre venís detrás, venís como que ustedes vienen por la escalera y los precios se van por el ascensor, ¿no? Claro, no, a veces uno haciendo conversaciones con los compañeros, siempre acudimos al razonamiento, en donde te pueden dar un 70, 80% de aumento de paritaria que venía al pelo, pero bueno, a ver, ¿qué pasa con las cosas? Si tenemos un aumento del 70% en nuestro bolsillo, las cosas no tendrían que aumentar más, entonces sí nos vendría bien ese aumento como para igualar un poco nuestro costo de vida, pero bueno, las cosas no están dadas, si tenemos un aumento de sueldo, ese aumento de sueldo se traslada, depende de cada federación, se traslada a los productos y seguimos aumentando las cosas, entonces si te dan un 70% de aumento y las cosas van a seguir aumentando, llegan a un 140, un 150% y siempre vamos a estar corriendo detrás de nuestras necesidades, ¿no es cierto? Claro. Claro.